Mi nombre es Genoveva Millán y soy presidenta del Congreso Internacional de Turismo Cultural que se celebra en Córdoba y que este año vamos por la sexta edición. Doctora Genoveva, ¿nos puede decir el motivo de esta sexta edición una vez más? Bueno, el motivo de esta edición, bueno, cada edición lleva como un pequeño logo y en este caso, bueno, pues la conservación del patrimonio como elemento dinamizador de economías locales. Entonces, el turismo, cada vez que se visita un monumento, bueno, pues eso repercute en una serie de ingresos que hacen que conservemos monumentos que en otras épocas a lo mejor pues estarían destinados a perderse. Entonces, ese es el objetivo de este Congreso. ¿Y qué acogida tiene este objetivo a nivel internacional? Bueno, en algunas comunidades tiene, sobre todo latinoamericanas, tiene una acogida muy grande, porque muchos de los yacimientos a lo mejor se perderían y sin embargo, por ejemplo, bueno, pues a nivel europeo ya hay una concienciación de las entidades públicas de conservar el patrimonio, pero no en otras comunidades que por falta de recursos pues tiene que ser el empresario individual a través de vías de turismo de poderlo conservar. Gracias. 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 Gracias.